¿Qué pasa gente? Soy Miguel y bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos en un nuevo video informativo sobre Black Ops 3, el modo multijugador en el cual les voy a hablar sobre las nuevas rachas que van a salir en este nuevo juego que la verdad a mi parecer me han encantado bastante así que nada, antes de empezar quería saber si podemos llegar por lo menos a 40 likes por este video y para que siga trayendo más información de Black Ops 3, tanto modo multijugador como zombies así que pues nada, sin nada más que decir, empezamos la primera racha que tenemos costará de 400 puntos y es el UAV es el UAV como quieran decirlo, que muestra a los enemigos en el radar, lo típico 495 puntos, tenemos el HCXD que actúa como el RCXD si no me equivoco de Black Ops 2 el típico carrito que podíamos manejar cuando matabas como a 4 creo si no me equivoco así que va a estar incrementado en este juego luego tenemos por 525 puntos el DART, si no me equivoco se pronuncia DART que es como el drone personal de Call of Duty Advanced Warfare que te lo haces cuando te matas a 5 que contendrá misiles que dispararán directamente a los enemigos luego por 550 puntos tenemos el paquete de ayuda que es el típico paquete de ayuda de Black Ops 2 que nos dará alguna racha totalmente random así que pues también esta racha estará incrementada en este juego luego por 600 puntos tenemos el UAV de respuesta el que cuando lo tiras le quitas el radar a los enemigos por 750 puntos tenemos el ataque relámpago que lo estarán viendo en pantalla es una isla aeronave, la típica aeronave que tira 3 misiles o 3 bombas las cuales tú mandes que sean lanzadas luego por 975 puntos tenemos el Talon que es como el Dragonfire de Black Ops 2 os dejaron una imagen para que sepan que rato estoy hablando y el cual supuestamente se dice que este Dragonfire será manual que lo podremos manejar o será automático que se manejará por sí mismo luego por 1000 puntos tenemos el Cerberus que es como un AGR, lo están viendo en pantalla el carrito, es como un AGR de Black Ops 2 por 1100 puntos tenemos el Gris es que no sé cómo se pronuncia el Gris, no tengo la verdad ni idea pero es un helicóptero furtivo actúa como el helicóptero furtivo de Black Ops 2 os dejaré también las imágenes para que sepan de qué racha hablo luego por 1275 puntos tenemos el Ramps que es esa rueda que están viendo en pantalla la cual parece que tiene unos pinchos y que supuestamente lo que va a hacer esta rueda va a buscar los enemigos por todo el mapa para luego arrollarlos contra ellos y matándolos, aplastándolos supuestamente es lo que se ha dicho luego por 1400 puntos tenemos el Robot de Combate que actúa como el Goliath de Call of Duty Advanced Warfare solo que este robot va a ser automático va a ser como tu guardián, te va a seguir donde tú vayas y pues será como tu guardaespaldas no está nada mal y por último punto la racha más alta es el Mothership lo estarán viendo en pantalla es supuestamente la racha más alta y actúa como un V-Toll del Black Ops 2 ese avión gigante que mataba, que destrozaba bastante y lo vamos a tener en este juego así que pues nada estas son las 9 rachas que no, si no me equivoco 10 rachas que se han confirmado así que pues espero que apoyen este video lo comparto con mucha gente para que mucha gente sepa esto y nos vemos en el siguiente video adeus